¿Qué pasaría si te dijera que existe una marca de autos que jamás ha decepcionado a sus usuarios, que ha creado el vehículo más vendido de la historia y cuyos modelos parecen inmunes a la depreciación? ¿Cómo es posible que una compañía logre esto sin caer en el lujo extremo o en tecnologías futuristas? Hay un secreto detrás de Toyota, una fórmula que se ha forjado con el acero de la tradición japonesa, la obsesión por la perfección y una ética que no admite errores. Hoy vamos a ver por qué tener un Toyota es lo mismo que tener un cheque y la razón por la cual Japón nunca ha decepcionado a sus compradores. Antes de continuar, por favor, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas un solo video. Muchas gracias. Los queridos Toyotas, coches que jamás pisan un taller mecánico y que sus valores de reventa ponen contento a cualquier revendedor. Se estima que un auto cero kilómetro, cualquiera sea su gama o modelo, se devalúa entre un 20% y 30% al segundo que sale a la calle. Sin embargo, modelos como el Toyota Corolla, Land Cruiser o Hilux generan el efecto contrario a la hora de la reventa. El éxito global de modelos como el Yaris, Yilux, Corolla y Etios se debe a la confiabilidad, durabilidad y capacidad de adaptarse conductores exigentes orgullosos de nunca visitar un taller mecánico. Hablar de esta marca es hablar de confiabilidad, seguridad y calidad. Una serie de calificaciones que la automotriz japonesa se fue ganando a lo largo del tiempo y que los números avalan cada día más. Su participación y éxito en el mercado automotriz tiene un porqué y es especialmente su filosofía de trabajo la que la llevó a la cima del éxito. Es por eso que Toyota no es solamente una marca que fabrica autos de las que más vende y producen en el mundo, sino que su organización laboral es un ejemplo para empresas de otros rubros. ¿Qué quiere decir esto? Que la filosofía de la marca, llamada Kaizen, se ha extendido a lo largo de todo el planeta y se ha tomado como un gran ejemplo para organizar las compañías más grandes del mundo. Kaizen en japonés es interpretada como mejora continua o mejoramiento continuo, apoyado básicamente en este ideal, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Significa trabajar pensado constantemente en cómo mejorar los procesos, incluso cuando ya parecen perfeccionados. Desde que Toyota empezara a funcionar como fabricante de vehículos de la mano de Kichiro Toyota allá por 1937. La calidad ha formado parte de su ADN. Además de todo lo anterior, antes de salir de fábrica los vehículos son sometidos a varios controles de calidad. Según informa la marca, en las fábricas se lleva a cabo una secuencia de más de 2.000 verificaciones en cada vehículo para garantizar la seguridad, el rendimiento y la calidad estructural de cada uno de ellos. Además, la calidad es el tema central de todos los programas de formación que lleva a cabo Toyota, tanto en la formación inicial que reciben los nuevos trabajadores como en el desarrollo de habilidades de los empleados más experimentados. Toyota ofrece 350 días de formación cada año a sus empleados. Antes de ponerse en circulación, cada modelo de Toyota se somete a pruebas muy estrictas, con modelos informáticos, test en laboratorio y miles de kilómetros de conducción en condiciones reales y en las condiciones más extremas, con más de 100 grados de diferencia en las pruebas en los territorios más fríos y más calurosos. Además, para garantizar los mejores resultados en todas las condiciones posibles, desde hace 5 años Toyota realiza pruebas de larguísimo recorrido, el equivalente a 40 vueltas al mundo, para que te hagas una idea. De este proyecto se puede decir que es la prueba de coches perfecta, ya que además de descubrir ideas que ayudan a Toyota a mejorar los coches que fabrica, el objetivo de esta iniciativa es incrementar la recopilación y el análisis de datos de conducción que no se pueden obtener en una pista de pruebas y en última instancia contribuir a los esfuerzos de la marca para hacer siempre coches cada vez mejores. Ahora hablemos de algunos icónicos modelos que estoy seguro estás familiarizado, o quizá te convenza de dejar esas marcas que tanto te hacen perder tiempo en el taller mecánico. Por supuesto, el auto más vendido de la historia, Toyota Corolla, que desde 1997 obtuvo el título del auto más vendido del mundo al alcanzar 22 millones de unidades y que al día de hoy suma más de 46 millones de vehículos colocados en 52 años de existencia. Nada de esto hubiera sido posible si desde su origen el Corolla no hubiera conjuntado una serie de cualidades, tales como durabilidad, bajo consumo de combustible, precio accesible, así como una disponibilidad en casi todos los países del mundo. Antes de conocer por qué este auto es el más popular del mundo, hay que mencionar que su nombre significa en latín corona de flores. Así, el Corolla fue bautizado por sus creadores haciendo referencia a la esperanza de que el vehículo floreciera en el mercado del automóvil. Y eso es precisamente lo que hizo. En tres años, la primera generación del Corolla se convirtió en el vehículo más vendido en Japón y su popularidad pronto se propagó a otros países. De la misma manera que Volkswagen, Toyota se dio cuenta de la necesidad de un automóvil para las masas a fines de la década de 1950, cuando Japón se recuperaba de la Segunda Guerra Mundial y la economía estaba en expansión. En un intento fallido en la comercialización de un auto económico, el publica, debido a problemas técnicos y una respuesta de los consumidores que fue muy poco favorable. Para la siguiente década, la compañía nipona diseñó un automóvil que debía cumplir ese cometido. El Corolla, bajo el mando de Tatsuo Hasegawa, quien desarrolló aviones durante la Segunda Guerra Mundial y había estado a cargo del diseño de otros modelos, creó un automóvil que llegó a revolucionar la industria automotriz, gracias a la combinación de una carrocería atractiva, eficiencia, un precio accesible y una serie de soluciones innovadoras para su época. De hecho, en 1966, el Corolla fue uno de los primeros automóviles en colocar el cambio de marcha en el piso en lugar de hacerlo en la columna de dirección para una operación más confiable. Actualmente, este popular auto tiene toda la herencia que obtuvo en su origen hace más de 50 años, solo que sigue evolucionando y perfeccionándose para cumplir las necesidades del mercado automotor. Es tanta su confiabilidad que puedes encontrar un Corolla en los lugares más impensados. Por ejemplo, en Afganistán están por todos lados. Flotas enteras de este coche se venden en aparcamientos vigilados por oxidados vehículos militares soviéticos. Destartalados taxis de este modelo pasan junto a homies inmovilizados desde la retirada de las fuerzas estadounidenses en 2021. Incluso al trepar una montaña en un poderoso todoterreno, puedes verte adelantado por un intrépido conductor al volante de un Corolla. Es tan popular que se ha hecho un lugar en el vocabulario popular. Beautiful Corolla se ha convertido en un eufemismo para los agobiantes atascos en Kabul. Otro imbatible vehículo a nivel mundial es la resistente Jailux. Su indestructible reputación se ha ido forjando a lo largo de siete generaciones de constante desarrollo y de pruebas en los caminos más difíciles. A medida que pasaban los años, el Jailux, nombre que procede de combinar las palabras inglesas high, alto y luxury, lujo, siguió adaptándose a las exigencias de los trabajos modernos. Pese a que había sido diseñado como vehículo comercial, empezó a evolucionar hacia un coche popular para uso diario de las familias. En 1983, Toyota renovó su gama ofreciendo configuraciones de cabina doble para las familias que querían toda la comodidad de un coche moderno. Y además, las prestaciones de un todoterreno convencional. Su gran tamaño permitía acomodar todo tipo de cosas, desde las herramientas de trabajo hasta la parafernalia de las excursiones familiares. Surgieron así modelos más versátiles y deportivos con un mayor número de equipamientos para el ocio y una cabina más alta y con mejor insonorización, superando las diferencias que existían hasta entonces entre los vehículos comerciales y los familiares. Jailux no tardó mucho en ganar fama de vehículo que puede con todo. Esto hizo que Top Gear pusiera a prueba las cualidades del Jailux en condiciones extremas. Su objetivo era matar la Jailux del 88 que ya tenía más de 300 mil kilómetros. El vehículo fue sometido a todo tipo de torturas, meterlo en el mar, golpearlo con una bola de demolición, tirarle una caravana encima del techo y prenderle fuego. A pesar de haber sufrido graves desperfectos, pudo seguir circulando tras unas pequeñas reparaciones realizadas con herramientas básicas. Top Gear no se conformó. En 2007 sometió a un moderno Jailux 2005 a la prueba definitiva al conducirlo al polo norte magnético, convirtiéndolo en el primer vehículo de motor que lograba llegar hasta allí. Para este viaje apenas hubo que hacer modificaciones, solo se le instalaron unas llantas más grandes, unos neumáticos más gruesos y una placa protectora del cárter, así como pequeños añadidos de índole menor. Del hielo se pasó al fuego cuando el presentador del programa, James May, subió su Jailux hasta el cráter de un volcán activo en Islandia para obtener muestras de lava. De esta forma creció todavía más la fama de imbatibilidad que se ha ido ganando cada generación de esta camioneta. En 2014, de los 450 vehículos que tomaron la salida, solo terminaron el Rally 204. La épica travesía de 9.500 kilómetros por Argentina y Chile incluía 5.000 kilómetros de carrera por 13 sectores. Giniel de Villiers y Dirk von Zitzewitz acabaron cuartos en la clasificación general y primeros en la clase 1 de vehículos a gasolina, cross country, 4x4 modificados. El Jailux ocupó 6 de los 30 primeros puestos. En definitiva, ahí están los hechos. El imbatible Toyota Jailux ha recorrido el mundo conquistando todo lo que se ha puesto en su camino y tras 7 generaciones ha redefinido la manera de viajar. Hablemos de otro caballo de batalla, el Yaris, El multipremiado y cada vez más popular Toyota Yaris, ha alcanzado la icónica cifra de 10 millones de unidades producidas en todo el mundo. Con el ente de su categoría en términos de innovación y un pionero en la introducción de nuevas tecnologías y conceptos en el segmento B, desde hace casi un cuarto de siglo, desde que se lanzara la primera generación allá por 1999. Además, ha sido siempre uno de los modelos más vendidos de Toyota en Europa. A finales de febrero de 2023, las ventas acumuladas de la familia Yaris en Europa superaron las 5 millones de unidades desde el lanzamiento de la primera generación. En 2022, las ventas de la familia Yaris representaron más de un tercio del total de Toyota en Europa, con 185.781 Yaris, 156.086 Yaris Cross y 5.392 GR Yaris, lo que supuso un 8% del conjunto del segmento B. Este es un Toyota con vocación verdaderamente global, que se fabrica por todo el mundo. La producción de Yaris arrancó inicialmente en enero de 1999 en la planta de Takaoka, en Aichi, Japón, pero hoy día se fabrica en 10 países distintos. Japón, Brasil, China, Taiwán, Indonesia, Malasia, Pakistán, Tailandia, Francia y República Checa. La primera generación de Yaris ganó el codiciado premio coche del año en Europa, Car of the Year, en el año 2000, siendo el primer modelo Toyota en conseguir ese reconocimiento, complementado por el coche del año en Japón, que se concedió ese mismo año 2000 al Toyota Beats, el nombre del modelo en territorio japonés. Las generaciones sucesivas de Yaris han sido finalistas al Car of the Year, y en 2021, la generación actual se convirtió en el primer modelo en hacerse con un segundo coche del año en Europa, en el siglo XXI. Seguimos con el favorito de los norteamericanos, Camry. Si bien en los últimos tiempos los SUV y las pickups se llevaron todo el protagonismo, en Norteamérica todavía hay autos dentro del top 10 de modelos más vendidos, y el Camry es uno de ellos. Durante el primer semestre de 2024 se patentaron 155.241 unidades de este sedán mediano-grande, que se posicionó como el exponente más exitoso de su segmento y también de todo el mercado de vehículos con baúl. Uno de los grandes anchos del modelo tiene que ver con su sistema de propulsión electrificado, que se destaca por su eficiencia y bajo consumo de combustible. En su última actualización, el sedán de Toyota combina un motor 2.5 naftero de ciclo Atkinson con otro eléctrico para entregar de manera combinada entre 225 y 232 caballos. Según la configuración elegida, el consumo declarado por Toyota es de 6 litros cada 100 kilómetros. Un verdadero caballito de batalla. El Toyota Etios ha sido otro modelo muy exitoso, especialmente en mercados emergentes, gracias a su combinación de confiabilidad, economía de combustible y bajo costo de mantenimiento. En términos de motor, el Etios generalmente está equipado con motores de gasolina de 1.2 o 1.5 litros y en algunas versiones un motor diésel de 1.4 litros. El más popular es el 1.5 litros, que entrega alrededor de 90 caballos. Esto permite un manejo ágil tanto en ciudad como en carretera. Aunque no está pensado para ofrecer altas prestaciones en términos de velocidad o aceleración, los usuarios suelen destacar su confiabilidad. espacio interior y bajo costo de propiedad. Aunque algunas críticas apuntan a que los acabados son de una calidad muy malo, pero no se puede pedir mucho al ser el coche más barato de la marca. En cuanto a ventas, el Etios logró cifras significativas, especialmente en India y Sudamérica, donde Toyota tenía como objetivo vender alrededor de 30 mil unidades anuales. Pasemos al último coche más emblemático de Toyota, el rey del salón. La Toyota Land Cruiser es popular por varias razones, destacándose su durabilidad, capacidad todoterreno y el lujo que ofrece. A lo largo de los años, se ha ganado una reputación indestructible, conocida por su capacidad de recorrer cualquier tipo de terreno y por su fiabilidad en condiciones extremas. Esto la ha convertido en una opción favorita para aventureros y entusiastas del todoterreno. Una de las razones principales de su éxito es su poderoso motor, que en sus versiones recientes varía entre un UV6 de 3,4 litros con turbocompresor y motores diésel más eficientes. Esta robustez mecánica, junto con su avanzada tecnología de tracción y suspensión, la hacen sobresalir en el segmento todoterreno. A pesar de ser un vehículo utilitario, la Land Cruiser ha evolucionado para ofrecer lujos comparables a los de marcas más exclusivas, con interiores de cuero, asientos calefactados, sistemas de navegación avanzados y tecnología de seguridad de última generación. Estas características de lujo, junto con una construcción robusta, justifican su precio elevado en comparación con otros vehículos de su clase. Además, su longevidad es legendaria, con muchas unidades superando fácilmente los 600.000 kilómetros sin grandes problemas, lo que le otorga un valor de reventa muy alto. Las versiones de mayor lujo, como la Toyota Land Cruiser Heritage Edition, integran aún más características premium y en mercados donde se encuentra el modelo, como el Medio Oriente y Australia, se considera un símbolo de estatus. Amigos, así es como hemos llegado al final de este video. Ya tienes muy claro cuál es la marca que realmente cuida a sus consumidores y no los maltrata como otros. Para saber cuáles son esos otros, mira el video a continuación.